Y ahora sí, está acomodada yo. Dime si extrañaste hoy mi voz, si no ha salido la luna, si no ha parado la lluvia. Yo también tengo derecho a fallar, si todo es una mentira, son los rezagos que hieren del pasado que no me quiere hablar, no me quiere hablar. Ábreme las puertas de tu alma, vuela paloma herida, vuela y lleva los sueños que nunca pudieron ser realidad. Quiero ser el vagabundo que camine por tu calle, quiero ser el trovador que por las mañanas te cante. Quiero ser, quiero ser, quiero ser. Me encuentro perdido en el mundo. Yo estoy en un laberinto y me muevo por instinto, en realidad no sé a dónde llegar, anchas profundas lagunas. Solo me guían las voces del pasado que no me quiere hablar, azuladas mareas de metal. Ábreme las puertas de tu alma, vuela paloma herida, vuela y lleva los sueños que nunca pudieron ser realidad. Si todo es una mentira, si todo es una mentira, entonces yo quiero ser la verdad. Quiero ser el vagabundo que camine por tu calle, quiero ser el trovador que por las mañanas te cante. Quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. Ahora sí, como esta ya les pido muchachos, cuídense mucho, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los muchachos de ánimo, muchísimas gracias a Pau, Joey, Robert, Enzo, Carlitos, un abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, aplausos para los ánimos.